Rumbo a las elecciones 2018. Elecciones. Noticieros Teleurban. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que necesitará de los empresarios para echar a andar un programa de transformación en México. José Antonio Mitcur y Breña, de la coalición Todos por México, aseguró que de llegar a la presidencia, duplicará la pensión que da la Secretaría de Desarrollo Social a los adultos mayores. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, indicó que se verá en los próximos días con Margarita Zavala, y en la llamada que sostuvieron, no hubo un acuerdo ni se pactaron cargos, por lo que la decisión de la ex primera dama de renunciar a su candidatura presidencial fue tomada de forma libre. El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez, defendió ante empresarios sus propuestas económicas, así como la idea del moche de manos para combatir la corrupción. Rumbo a las elecciones 2018 Elecciones Noticieros Teleurbanos Noticieros Teleurbanos Noticieros Teleurbanos Noticieros Teleurbanos Noticieros Teleurbanos